12 y 51 minutos de la tarde de hoy, viernes 2 de junio de 2013, estamos dentro del embalse del río Cañoralejo contándoles cómo está comportándose el río Cañoralejo después de las lluvias de los días anteriores. Este es el río Cañoralejo, uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali, que nace allá precisamente en el cerro de la Campana.